¿Dónde está el enemigo? Vamos, come, come Es que no lo veo, tío No lo veo Y no tienes cascos, tío O sea, no sé en qué dirección está Ni nada de nada, tío Está por aquí y no lo veo ¡Quita, coño! ¿Dónde está? Vamos para él ¿Dónde está así? ¿Dónde está? ¿Dónde es? ¿Qué pasa? con la puta no tengo una puta bala tío ¿dónde putas está el enemigo tío? me está volviendo loco tío me está volviendo loco tío No tengo balas, tío Tienes balas del 7, amigo No tengo nada, eh Tengo 20 balas, eh Vamos a tener que movernos, tío Vamos a movernos, tío Necesito moverme Necesito balas Vamos a las casas de ahí enfrente Recibido Aquí, como nos encontremos a alguien de frente Estamos fritos Tengo ni una puta bala Mira, aquí han pasado Han pasado por aquí Están por aquí, eh Habrán ido para allá Han estado por aquí, eh Nos han hecho la 14 Mira Un paquetito de balas 15 balas No, tío No cierres Vamos, aquí no hay nada Ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver balas del 7, tío necesito balas del 7 no hay nada, tío ya porquería lo que tengo uff, se nota que había un calibre alto wow a ver, no te muevas no te muevas porque me parece que tenemos gente aquí que no han escuchado el centro se cerrará para nosotros es tal nota, tío tienen que estar por aquí los cagones necesito matarlos no pero joder ahora, amigos, aquí hay balas del 7 vamos vamos, vamos, amigos hay que limpiar la zona hay que limpiar la zona hay que limpiar la zona está muy cerca, tío está con silenciador vamos, vamos vamos, vamos 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 un junto aquí hay que limpiar la zona no veo a nadie cuidado, tenemos gente a nuestra derecha y bastante cerca cuidado, tenemos gente bastante cerca 14 tíos, que cosas ¿no? ¿dónde está el tío este que dispara tío? ¿no? ¿no lo veo? ¿no lo veo? ¿no? 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 Sí, 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 pero es que tengo aquí gente A ver, tengo gente por allí por la derecha Se van para allá y luego tengo gente aquí a la derecha Las francos ya no van a servir de nada En breve Ya, a ver, la que le he dado Hay un tío aquí, tío Está aquí súper cerca y no sé dónde está Gente, vamos, vamos Uno menos Uno menos, caballero Quedan seis, eh, cuidado No, 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 no te expongas Por tu derecha Tiene granadas de humo Tira unas granadas de humo ahí al paquete aquel Al paquete Granada de humo al paquete Venga, reanímame, 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 rápido Claro, rápido Joder Tienes que tirar un paquete Tenemos que ir al centro Antes que no lo coja nadie Venga, que nos pilla, que nos pilla Aquí, aquí, amigo Vente Tienes que tener granadas, eh, amigo Tienes que tener granadas, eh, amigo Ahí Cárgate todo lo que puedas Granadas Aquí lo que vamos a ganar es con granadas, eh Dos muertos Ha muerto Quedan tres, nos queda uno Amigo, vamos, vamos, tú y yo Vamos Tú y yo Vamos, está aquí Está aquí, eh Lo escucho, eh Está por aquí Ahí, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Ahí, frico, coño Muy buena, señor Pero no... No, 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 no Gracias.